hola mi bebe hola bebetito ay tan lindo ay tendico ay que cosita tan rica la bebe ay tan lindo ay mi bebetito ya no habla mas ay que digo ay esto es mi tico si bebetito ay esta muy al lado la bebetito ay si tan lindo ay no se hace tan lindo bebe no señor siga hablando con el papi siga uy que digo ay 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 ay